Yo me voy a ir, yo me voy a ir, yo me voy a ir, no te acuerdo, yo te acuerdo Ya no te dejes decir, ni te vamos a ver, yo me voy a ir, yo me voy a ir Y yo me voy a ir, no te acuerdo, yo te acuerdo Me como una, me como tres, pero ninguna me lo hace como eres Tú eres testigo Tú naciste pa' chingar conmigo Quédate igual que en el entero Pero lo hemos y comamos primero La nota en el cielo Y tú y yo en el suelo Tú solo llegaste, yo no te invité Tú no tienes límite Y ahora ponte caso pa' mí Solo te pusiste, yo no me quité Yo te lo facilité Y te lo llevaste gratis Y ahora como olvido a esa bellaquera Friste al espejo pa' que te viera No sé de qué tío la noche entera Eres el oficial pero tampoco cualquiera Mami, sí, ahí